Muy buenas a todos mis amigos, bienvenido al canal Exoplex. En el video de hoy hablaremos sobre cuantos restaurantes hay en la saga de Five Night at Freddy's. También hablaremos sobre las ubicaciones donde transcurre cada juego y vamos a dar detalles de cada uno. Así que aprovechamos para dar un pequeñito repaso de la historia, pero nos enfocaremos en las ubicaciones de los juegos. Si vas a ver la película, esto te ayudará a contextualizarte. Empezamos siguiendo el orden cronológico tradicional. Tenemos el primer restaurante inaugurado por William Afton y Henry Emily, el Fredbear Family Diner. Este no sale en ningún juego, pero es muy importante en la historia, ya que marca el inicio de FNAF y es donde se crean los primeros animatrónicos, que son Fredbear y Xpring Bonnie. Y al final este restaurante cierra por la mordida del 83. William Afton luego inaugura por su propia cuenta el Circus Baby Pizza World, un restaurante donde el protagonista es Baby. No se sabe exactamente la fecha de apertura del restaurante. Sin embargo, se sabe que los hechos de Sister Location suceden después de FNAF 1 por revelaciones en los libros. Después de abrir el restaurante, cierra y en su sótano se abre el Circus Baby Entertainment and Rental, un centro de alquiler de animatrónicos. Allí mismo se encuentra el cuarto de FNAF Freddy's 4, ya que no es de una casa real como se creía antes. Inclusive, en la oficina donde luchas con Ennard, si pones 1983 en el tablero te saldrán cámaras al cuarto. FNAF, una empresa inaugurada por Henry y William, abre el primer Freddy Fazbear Pizza luego del cierre del Fredbear Family Diner, también en una fecha no confirmada. Allí debutan los animatrónicos on Beater y Puppet, aunque también está la opción de que hayan estado antes en el Fredbear's. Porque a pesar de que Freddy, Bonnie, Chica y Faxi ya existían como personajes, hay gente que argumenta que no estaban como animatrónicos reales, sino como personajes de una serie animada llamada Fredbear and Friends. En el caso de Puppet, era un animatrónico de seguridad para cuidar a los niños, pero aún no se sabe cuándo se crea exactamente. Aquí sucede el caso de los cinco niños desaparecidos, por lo que cierra y después de un tiempo, reabre con los nuevos y modernos animatrónicos Toei. Pero vuelve a cerrar después de la mordida del 87. Por el momento, llevamos cuatro restaurantes diferentes, si contamos el segundo Freddy Fazbear Pizza como uno más. Y también llevamos por ahora, seis ubicaciones distintas. Antes de continuar, te pido porfis que des like y te suscribas, porque se viene contenido interesante y también porque voy a lanzar el segundo capítulo de mi serie animada. Fazbear Entertainment decide reinaugurar por tercera vez el Freddy Fazbear Pizza en otro local y restaurando los animatrónicos Beater. Es aceptado que se aperturó en 1993 y estuvo funcionando por un tiempo desconocido, hasta que cierra y tiempo después, abre como una atracción de terror llamada Fazbear Frights en 2023. O sea, este año. Aquí transcurren los hechos de FNAF 3. Pasamos a FNAF 6 o Pizzería Simulator. Henry Emily se dio cuenta que los animatrónicos andaban sueltos todavía, entre ellos, William Afton como Scraptrap, Molten Freddy y Elizabeth Afton como Scrap Baby, que ambos son resultado de Ennard después de expulsar a Circus Baby y Charlotte como Puppet. Por lo que decide abrir un Freddy Fazbear Pizza Place, otro restaurante más como parte de su plan para darle fin a ellos. En el caso de Puppet, crea a Lefty que es un animatrónico diseñado para atraparla. Llevamos ya 6 restaurantes diferentes y 9 ubicaciones físicas. Y aquí se pone curiosa la cosa. La UCN no está confirmado al 100% que es. Sin embargo, hay mucha evidencia de que Golden Freddy está detrás de esto, y fue quien la creó para vengarse de William Afton, por lo que no es una ubicación física. En Help Wanted, se acepta que somos un tester probando las peculiaridades del mismo juego de realidad virtual, que también está dentro del verso de FNAF, es decir, un juego dentro de otro juego. Y en el caso de Special Delivery, no hay una ubicación exacta ya que se trata de un servicio de envío de animatrónicos a las casas de los clientes. Nos queda el último juego, y es FNAF Security Breach. Fazbear Entertainment, de nuevo, decide abrir una nueva sede. Pero esta vez no es un simple restaurante, sino que es un megacentro gigantesco de diversiones. El Freddy Fazbear Mega Pizza Plex, que curiosamente, se construye encima del anterior Freddy Fazbear Pizza Place de FNAF 6. Conclusión. Existen 6 restaurantes, 10 ubicaciones físicas y 12 escenarios donde transcurren los juegos. No contamos a R ya que depende del usuario. Y hay más. Resulta que en los códigos de Sister Location se menciona un restaurante llamado Chica's Party World, pero este nunca ha salido en ningún juego o libro. Lo interesante es que se teoriza que de allí vienen los animatrónicos Funtimes de Music Man y Funtime Chica. Y también están dos restaurantes del chip, uno que sale posters publicitarios y el otro del Mega Pizza Plex. Así que si quieres incluirlos, el recuento suma a 9 restaurantes. Espero que te haya gustado mi video. Así que ayúdame dándole apoyo y busca el primer capítulo de mi serie animada. También puedes buscarme en TikTok como Exoplex. Y muchas gracias por visitar mi canal.